Nunca me he pronunciado sobre este tema, pero no se puede analizar la rivalidad Rossi-Márquez solamente por esta imagen. Advierto que si eres amante ultranza de Rossi o de Márquez, no veáis este vídeo porque siempre pasa lo que pasa. Cuando te cuentas la historia, no solo es buena la historia que te cuentas, sino quién te la cuenta, porque es muy común que quien te cuente la historia esté viciado. En mi caso me inicié en el mundo del motociclismo gracias a Valentino Rossi en el 97, y le he seguido hasta el final de sus días en el Mundial de MotoGP. Por otra parte, soy muy admirador de Márquez y estoy muy ilusionado por cómo lo hará con la Dugati. ¿Conocéis la figura del padre que defiende al hijo en cualquier situación? Pues yo no soy de eso. Si mi hijo lo hace mal, lo primero es reconocerlo y de esa manera comenzamos. Valentino Rossi ha sido y es puro talento, pero en su carrera hubo varios momentos que marcaban la personalidad del italiano. Un piloto que te ganaba en pista pero que te destrozaba psicológicamente. Realizó acciones al límite que hoy en día las veo de manera diferente a como las veía con apenas 20 años. Ahora tengo 40. La rivalidad con Biaghi en 2001 se hizo manifiesta hasta llegar a las manos. Ninguno de los 12 días, pero Rossi terminó por quitar cualquier luz que tuviese el romano. Digamos que Rossi 1, Biaghi 0. Llegó 2005. ¿Quién puede olvidarlo? Recuerdo perfectamente cómo defendía a Rossi en esa última curva de Jerez. ¿Cómo se abrió Giebernaud de esa manera? Esa discusión la tuve con una antigua novia, que fue el circuito, y a mí me tocó verlo desde casa porque tuve un accidente muy grave en 2004. A día de hoy, mi opinión es diferente. No todo vale en la última curva. Rossi debió ser sancionado, pero era una época donde todo, casi todo, se decidía en pista. Giebernaud declaró hace poco, después de aquello, que se le quitaron las ganas de seguir compitiendo. Se sintió desprotegido. Digamos que Rossi 2, Giebernaud, Biaghi 0. Mientras Biaghi y Giebernaud entraron de hielo en la guerra psicológica de Rossi, donde salieron perjudicados, entró Casey Stoner, piloto purista, y que poca broma le hacía el espectáculo hacia las cámaras. Él solo entendía de gas y de freno. Todo lo demás le sobraba. El momento sacacorchos de Laguna Seca quedará en la historia, pero fue arriesgado y al límite del reglamento, según mi manera de verlo. Porque el problema de aceptar este tipo de situaciones es que creas un precedente y después se repite la historia, y puede ser que con un final más trágico. Después Rossi se lo llevaría por delante en el diluvio de Jerez, donde fue a pedirle disculpas y la famosa frase tu ambición ha superado a tu talento. Digamos que la rivalidad Rossi-Stoner lo dejaría en un empate. Stoner se fue porque no entendía todo el circo de MotoGP y él nunca se terminó adaptando. Y ahora llega nuestro niño, porque entró como un niño en MotoGP. Todo era luz sobre él. Talento, divertido, sonrisa siempre. ¿Era el nuevo Rossi? Muchos lo situamos como el heredero del mismo Valentino Rossi, ya que comenzaron a tener una relación de amigos, donde el uno al otro se lanzaban halagos constantes. Las malas lenguas dicen que en una de las invitaciones de Rossi al rancho para practicar deep track se inició la verdadera rivalidad entre ellos. Porque no lo olvidéis, a ninguno de estos dos les gusta perder. Siempre he dicho que se parecían muchísimo. No en el mismo estilo de pilotaje, sino en la comunicación y en su manera de jugar con los otros pilotos, en su psicología. Eso de jugar con la sonrisa mientras se pueden lanzar un dardo y nunca aparecer herido de guerra. Pues eso, la cosa va más, la rivalidad aumenta. La primera fue en Laguna Seca 2013. La historia se repetía, pero esta vez a Rossi le tocó verlo desde el exterior. En 2014 hubo alguna carrera como la de San Marino que hacía que todo se fuera caldeando. Pero llega 2015, donde todo iba sumando. Lo primero, el Gran Premio Argentina con ese toco entre los dos que hizo que Márquez se fuera al suelo. Después la nueva trazada de Asen, esa última trazada. Y después pasó de ser una rivalidad competitiva a una rivalidad personal de destrucción. Nada pintaba bien. Rossi comienza un juego que no termina saliéndole bien y siempre le había salido bien. Y fue la guerra psicológica. Creo que, muy mal aconsejado por sus cercanos, por su núcleo, comenzó a decir ciertas cosas que hicieron que Márquez le declarara en silencio una guerra, que los dos decidieron comenzar. Y llegó Sepán. Y los dos jugaron. Y los dos se quemaron. Para mí, Márquez entró en el juego de ralentizar a Valentino y creo que no hace falta ser muy listo para ver que Márquez era más rápido que Rossi. Rossi perdió los papeles, la paciencia, perdieron lo que mejor sabía hacer, el juego psicológico. Lo llevó al extremo de la pista y ya no sé si fue una patada o pisarle el freno o solo quiso decirle qué coño pasa. La verdad es que no cambia la historia siendo una cosa o la otra. El caso es que todos se jodió. Todos perdimos. Y aún recuerdo ese momento diciendo eso literalmente. Se jodió. ¿Quién ganó aquí? Bueno, sí hubo... Sí hubieron dos ganadores. Por una parte, Jorge Lorenzo, por méritos propios. Y Dorna, porque no sé cuántos aficionados futboleros ganaron. Qué situación más mala. Rossi se quedó sin su décimo mundial que tanto deseaba y muchos enemigos. Y Márquez se quedó también con bastantes enemigos. Todos enfrentados. Solo se escuchaba el puto italiano o el puto español. Jugaron a algo que no fue bueno. Porque pasaron de la rivalidad deportiva a la personal. Después de aquello hubo algún encontronazo más. A día de hoy creo que Márquez puede pasar página, pero Rossi lo tiene marcado de por vida. No sé si pasará página, pero, y es mi opinión, volverá a ser bueno en el juego psicológico cuando vuelva a apretar la mano de quien jugó a lo mismo que jugaba él y que le fastidió por luchar para ganar su décimo título. ¿Quién tuvo la culpa de aquello? Los dos. ¿Quién perdió la batalla? Eso es algo que os dejo a vosotros.